Esto es un trabajador, o como se decía antes, un obrero. Y esto es un empresario, o como se decía antes, el patrón. En principio, parecen dos personas libres e iguales, pero en el trabajo no lo son. Pues si el trabajador no acepta las condiciones que le ofrece el empresario, se morirá de hambre. Y si las acepta, deberá aguantar el salario, el horario y el lugar que diga el empresario. O si no... ¡Vad por culo! Antiguamente, el patrón explotaba a sus trabajadores para sacar de su trabajo el máximo beneficio posible. Jornadas de 16 horas, sueldos de hambre, sin casa, sin sanidad, sin nada. Hasta que un día, el trabajador se empezó a juntar con otros que estaban como él. Y juntos decidieron unirse para ser más fuertes. Y así... Nació el sindicato. O sea, que la relación entre el obrero y el patrón no es esto, sino esto. Y como la dictadura de los trabajadores está desechada por el momento, lo que hemos tenido en democracia ha sido esto. La negociación entre los empresarios y los trabajadores organizados en sindicatos. Lo cual, sí que equilibraba la relación haciéndola más igual. Pero, ¿qué pasa con las empresas en las que no existen sindicatos? Pues que los sindicatos de las otras empresas, con su fuerza, obligan a los empresarios de todo un sector a firmar para todos un convenio colectivo que asegura un mínimo de derechos. El convenio colectivo es una ley y, como tal, está regulada y controlada por la justicia. Así, con el derecho laboral, se hace de verdad iguales a empresarios y trabajadores, mientras que los sindicatos siempre están vigilantes para que se cumpla la ley. Y, más o menos, todos contentos. Pero esto de la igualdad a los empresarios no les gusta y el gobierno de los empresarios llega con su reforma laboral. ¿Y qué hace esta reforma laboral? Muchas cosas. Entre ellas, que si una empresa no gana tanto dinero como tenía previsto, puede pasar olímpicamente del convenio colectivo y negociar por su cuenta con los trabajadores. Porque los empresarios tienen muchas formas de alterar sus cuentas y declarar pérdidas cuando no las tienen. Con lo cual, la reforma laboral es un torpedo al derecho laboral. La justicia ya no protege al trabajador. Y los sindicatos pierden fuerza. Con lo cual, volvemos al esquema del siglo XIX y las empresas con pocos trabajadores vuelven a poder explotarte. O aceptas la mierda que te doy o fuera. Y, ante esto, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Hacer lo que siempre hicimos. Luchar. Dándoles donde más les duele. Demostremos nuestra fuerza. Que nadie vaya a correr el día 29. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!